Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Aitor Casado, soy especialista en desarrollo de negocio retail y vengo a presentaros el nuevo seminario que voy a impartir en IEBS, Retail 4.0, cómo cambiar la revolución digital, el negocio y la distribución. Algunos de los que ya me conocéis a través de algún otro seminario o curso que ya he impartido en IEBS sabréis que me gusta comparar la revolución digital a un tsunami. Algo así como una gran ola que viene para mojarlo absolutamente todo y que solo nos va a dar dos opciones, o bien transformarnos para salir a flote o bien morir ahogados. Esta revolución digital viene cargada de nuevos retos. Ha cambiado totalmente la forma de relacionarse entre las empresas y los consumidores. Esos consumidores tienen nuevos hábitos de consumo y ahora están mucho más empoderados. Su opinión puede ser leída por otros miles de potenciales consumidores y tendrán una gran influencia en su decisión de compra. Esto hace que haya muchos cambios en el escenario del retail y muchos especialistas opinen en que las tiendas físicas tal y como las conocemos sean un animal en peligro de extinción. Debatiremos sobre estos puntos en el seminario u otros como la aplicación de Machine Learning o Blockchain en la distribución. Hablaremos de cuál es realmente el verdadero reto de esta transformación digital en la distribución, que no es otro que hacer rentable la logística. Veremos algunos carácteres de éxito en los que se acercan bastante a lo que puede ser una tienda 4.0 y poner en valor esa experiencia de cliente que va a ser el valor diferencial que haga que un cliente entre en nuestra tienda a comprar. O veremos también que está en el centro del modelo de negocio de retail 4.0. Sabíamos que en el retail anteriormente eran modelos de negocio centrados en producto. Pasamos a modelos de negocio centrados en el cliente y ahora empezamos a ver que hay marcas que opinan que este cliente es un ente muy voluble, es un ente que se mueve y que no va a estar siempre en el centro de su modelo de negocio, sino que tienen que atraerle. ¿Y qué usan para atraerle? Su marca. Pero yo os anticipo que ninguno de estos tres elementos será realmente el centro del modelo de negocio de un negocio de éxito en el retail del futuro. Pero bueno, esa respuesta la daremos en el seminario. Así que os espero allí y que lo disfrutéis. Hasta pronto. Gracias.